hola qué tal amigos este es un review del lumia 720 como pueden ver aquí voy a mostrar el primero la caja verdad el contenido que trae dentro los manuales trae el pin ese de sacarlo y el adaptador de cargador el cable usb iguales pueden ver el tamaño no tengo un lumia 920 para que puedan apreciar el tamaño pero voy a comparar con él el z10 que es un poquito más grande pueden ver ahí es más fino como pueden ver tomando fotos hola mostrar el sistema no es lento para nada para nada hombre ahí bueno se mueve muy rápido pueden ver por ejemplo office también bastante rápido y eso bueno los archivos y eso otra cosa que quiero mostrarse es los juegos a pedón que es aquí los juegos se mueven bien rápido la mayoría no ha tenido problemas de que se vea lento por ejemplo ese juego es grande y con mucho gráfico y se puede apreciar que es bien rápido o sea no es lento a pesar de que tiene solamente 512 de que tiene 512 mega de memoria y el procesador es más lento pero pueden ver ya que hago juego muy 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 rápido se mueve o sea totalmente optimizado y ya sale y así lo demás juego también hay algunos que son los juegos de gameloft que no se juegan debido a que necesitan un un giga de memoria pero bueno ahí pueden ver bien rápido el sistema no es lento para nada para nada la cámara no le voy a mostrar algo que hice ayer con esta aplicación se llama timelapse pro toma muchas fotos y luego la convierte en un vídeo se lo puedo mostrar para que vean se fue yo a inventando ayer como una hora de fotos bien interesante la aplicación esa pueden ver ahí lo que puede hacer uno con un rumia de estos y bueno mostrarles que más que el sistema y todo que es bien rápido pueden ver ahí la cámara tiene el slot para la memoria sim y este lado tiene slot para la memoria micro sd la cámara de 6.7 megapíxeles con un led tiene esos tres puntitos aquí es para una tapa que se le pone atrás para la carga inalámbrica y la bocina no me gusta el diseño de la bocina porque cuando uno lo pone así no se oye se tape sonido pueden ver ahí la cámara puedo apagar el flash para mostrarle una bien interesante también esta foto la tomé con él pueden ver ahí mucha calidad tiene se ve es bien bien rápido como pueden ver aumentar la foto y eso correo la aplicación esa de de la tienda muy fluido y muy rápido muy muy recomendado déjame ver bueno eso es todo hasta ahora si tiene cualquier pregunta yo se la puedo responder pero es un Lumia en mi opinión si no tuviera eso de tener pocos RAM para mí e incluso mejor que un 820 el tamaño un poquito más fino verdad y la batería le es también más duradera 20 27 24 25 28 28 29 29 You 29